Bueno, acá hemos venido, ya estuvimos hace un tiempo para ver si podíamos comenzar con el convenio para tener nuestro digesto en la Municipalidad de Guardia Mitre. Y bueno, eso es lo que hemos venido a afirmar hoy, felizmente. Creo que nos vamos muy felices de poder haber llevado a cabo esto que va a ser tan importante para nosotros. ¿Cómo fueron los primeros pasos que dieron ustedes con autoridades de la legislatura? Bueno, a través de nuestro abogado pudimos conectarnos, donde nos citaron que vengamos y bueno, nos reunimos con el secretario del doctor Palmieri, el abogado que tiene a cargo el gesto de la provincia, donde bueno, nos dijeron todo lo que teníamos que hacer, cómo lo queríamos hacer, tenemos que designar una persona que va a estar a cargo de cargar todo en el sistema que nos van a dar. Y bueno, nos pusimos en eso y ya una vez que teníamos todo ya más o menos organizado, avisamos y ya nos dijeron que viniéramos hoy a firmarlo. Así que bueno, creo que fue bastante fácil, muy buena predisposición desde acá, así que sumamente agradecidos desde Guardia Mitre.